Música Diología Humana Clase para los alumnos de undécimo grado Les habla la docente Nancy Muñoz Hoy veremos patologías cardiovasculares y como afectan al cuerpo humano Las expectativas de logro Número 1. Enlista las patologías cardiovasculares y sus efectos en el cuerpo humano Número 2. Describe los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares Recordemos, el sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo humano Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos, el cual incluye arterias, venas y capilares ¿Qué son las patologías cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares afectan el corazón al estrechar las arterias y reducir la cantidad de sangre que el corazón recibe Lo que hace que el corazón trabaje más duro Mencionaremos algunas patologías cardiovasculares Para iniciar, número 1, coronaria La enfermedad de las arterias coronarias es el tipo más común de enfermedad cardíaca Es la principal causa de muerte entre los hombres y mujeres Acá podemos observar cómo afecta lo que es el corazón Generalmente la causa es la acumulación de placa Lo que provoca que las arterias se angosten y limiten la irrigación sanguínea que va al corazón También tenemos el derrame cerebral Nos dice que es una lesión o enfermedad en los principales vasos sanguíneos del corazón Esta enfermedad también nos dice que tiene varios síntomas Lo que incluye lo que es una parálisis en los brazos, en las piernas Incluye problemas para caminar, hablar y entender Seguimos Hipertensión arterial Es una afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta Esta enfermedad en algunos casos no presenta lo que son los síntomas Si no se trata a tiempo puede provocar trastornos de la salud como enfermedades cardíacas y derrames cerebrales La insuficiencia cardíaca Esta nos dice que es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente Esta enfermedad presenta algunos síntomas en lo que es una dificultad para respirar, fatiga, hinchazón en las piernas y un ritmo cardíaco acelerado Continuamos Un paro cardiorrespiratorio Es la repentina detención de la respiración y del latido cardio en un individuo Este paro puede estar ocasionado por una alteración eléctrica en el corazón Algunos síntomas son el desmayo y la ausencia de respuesta Pero este paro cardiorrespiratorio no es lo mismo que un infarto Porque aquí nos dice que es la detención de respiración en un latido cardíaco Mientras que el infarto provoca automáticamente lo que es la muerte También tenemos la siguiente arritmia Es un trastorno de la frecuencia cardíaca lo que es el pulso o del ritmo cardíaco Nos dice que el corazón puede latir demasiado rápido a lo que se le llama taquicardia O demasiado lento braticardia o de una manera irregular Esto también ocurre cuando los impulsos eléctricos del corazón no funcionan correctamente Y esta enfermedad tampoco presenta muchos síntomas Sino que algunos los podemos mencionar El dolor en el pecho, desmayos o mareos Algunos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares Una de las principales es el uso del tabaco El fumar cigarrillos causa que se forme una placa en las paredes interiores de las arterias Lo que hace que se dificulte el paso de la sangre correctamente La falta de actividad física, lo que es el ejercicio Los individuos que no hacen suficiente actividad física También tienen dos veces más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares En comparación a quienes se mantienen físicamente activos Ya que activamos los músculos, la actividad de sangre en nuestro cuerpo al hacer la actividad física También los hábitos de alimentación Los individuos que tienen sobrepeso corren mayor riesgo de tener el colesterol elevado De desarrollar hipertensión que fue una de las enfermedades que mencionamos Y otras condiciones crónicas cardiovasculares que aquellas personas que se mantienen con un peso saludable Tratamiento para las enfermedades cardiovasculares Algunas condiciones asociadas con las enfermedades cardiovasculares Tales como el colesterol, la alta presión sanguínea y el sobrepeso Se pueden controlar al combinar los medicamentos con comportamientos saludables ¿Por qué nos dice que se pueden controlar? Pues recordemos que el colesterol con un examen médico Pues tenemos el resultado y podemos cambiar nuestro comportamiento en los alimentos Y lo podemos controlar La alta presión sanguínea y el sobrepeso Pero cuando se trata de enfermedades cardiovasculares más serias Pues ya es diferente Los padecimientos más serios asociados con las enfermedades cardiovasculares Pueden amenazar la vida Aquellos que nos traen mucho más problemas pueden llegar hasta la muerte de una persona Estos por lo general requieren que se interne al paciente en el hospital En conclusión Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo Cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medios Más del 80% y afectan casi por igual a hombres y mujeres La actividad de aprendizaje Completar la siguiente tabla en forma clara y ordenada La patología se los damos en uno de los extremos y el concepto irá en el otro extremo Si ya está el concepto entonces colocará lo que es la patología Esperando jóvenes que estén tomando las medidas de bioseguridad requeridas y quedándote en casa Gracias 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 Gracias